El colegio de psicólogos se informa que para ejercer la psicología es obligatorio poseer título de psicólogo o licenciado en psicología de universidad pública o privada y estar matriculado. Bueno, señor, ahora sí vamos a ver entonces el entrecruzamiento de llamadas porque la justicia obviamente intervino en los teléfonos de la Gorda Mari, la administradora de la banda, recordá, a quien va a ver ahora en una cámara oculta. Y la Gorda Mari acá habla con un tal Lauro. La justicia, lo increíble es que acá se habla en código permanentemente, el Lauro este habla en código permanentemente con la Gorda Mari, que era la administradora de la organización. Y en la cámara oculta va a escuchar a la Gorda Mari hablando de Lauro muy bien. Lauro es Lauro Cossar, no entiendo por qué la justicia no investiga a esta persona. ¿Por qué? ¿Por qué es tan burda la justicia que no investiga a Lauro? O sea, lo ponen la causa, ponen que se habla en código y no lo investiga. Ni siquiera lo citan a esta persona, ni siquiera lo imputan a esta persona. Al otro no lo habían reconocido, ninguno lo dio. Casualidad eran policías. Y esta persona que está vinculada a la justicia de la banda, tampoco. ¿Qué pasa con la justicia? Ponen Lauro, saben el nombre, el doctor sabe el apellido y la justicia no lo sabe. No lo llaman, no lo imputan. Raro. Hay algo más también sobre este punto. La Gorda Mari confirma eso que yo conté de lo que había ocurrido en una oportunidad en que lo golpearon a Lauro por el incumplimiento de haber llevado, de no haber conseguido al portetero Sebastián. Es decir que Lauro formaba parte de la banda, quiere decir. Es un abogado, un abogado no necesariamente puede formar parte o no de una banda. Un abogado que asesora, que asiste, que ocurre en reuniones. Que come con un narcotraficante, que va al cumpleaños del principal narcotraficante de Córdoba. Puede tener una gran intimidad. Claro. Y este abogado, recordemos, tiene vinculaciones importantes con la justicia y que además vende armas, según lo que dijo el gaso del Tamiré. Y además es hermano de un político importante de Córdoba. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Ahora vamos a escuchar a La Gorda Mari, hablar de Lauro y hablar de otras personas, como por ejemplo una persona de drogas peligrosas, que ahora sale con la mujer del gaso Altamira. Y completo. Turturro, el abogado al que se está mencionando como intermediario en algunas operaciones, tiene cero de credibilidad y le pueden consultar a todos los abogados que concurren al foro penal de Córdoba. Cero de credibilidad. No, 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 pero no, 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 no. Vamos los fajos. Ya, ya lo mencionaste. ¿Qué está haciendo la justicia? ¿Qué está haciendo la justicia? ¿Qué pasa con Lauro? Hay muchas condenas importantes en la justicia federal. Todo, 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 ningún juicio oral y público. No quiero ventilarlo, no. El gaso del Tamiré, el gaso del Tamiré, el gaso del Tamiré, no es lo mismo el gaso del Tamiré que cualquier otro. No es lo mismo agarrar un pescado que agarrarlo el gaso del Tamiré. Condenado. Sí, a la mínima y como lo dijimos recién. Con un hecho ínfimo. de droga. Yo quiero saber cuántas personas marginales a las que se les encuentran más de 3 kilos de droga de cocaína en máxima pureza salen a los dos meses de la detención. Quiero saber, quiero saber, si tienen tiempo por favor llame a los mensajes de denuncia, nos dicen para salvar un poco la imagen de la justicia. Bueno, pero la absolución de la hija de Altamira fue anulada por un recurso del Ministerio Fiscal por la Cámara de Casación y ahora está siendo juzgada. Y bueno, ¿qué pasa con los jueces que dictaron esa regla? Se les anula la resolución por no ajustarse a derecho. Hay que investigar a esos jueces, hay que investigar a esos jueces. Vemos la parte de la Borda Marta. ¿Qué tal, señor Maris? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, vamos. Mi caso nos decía, ¿quieres decir que se puede salir antes? Dice que te fijé de hablar con tu urturo. A ver si le podés hacer algo como me hicieron la otra vez con... Ah, con tu urturo. ¿Vos crees que se puede comer, ser lo que es mi hermano como la otra vez? No, tengo que buscarle al viejo, el viejo cabecetado. El viejo cabral. El obviede ese, obviede o cabral. Ah, tiene dos nombres. Claro, el viejo un tuyo bárbaro. ¿Ese que hizo el arrelo ahí con la rozana en... con los carajos? Claro. Ah, ¿no es tu urturo? No, el viejo, pero andado a tu urturo, tal. Jorge quiere llegar el juez. Claro, quiere llegar el juez. Bueno, entonces tenemos que buscar al viejo cabral. Porque el cabral se encarga de hacer los abogados nuevos, ¿viste? Este viejo vive por cerca... Dice que hay en un jardín por ahí. En un jardín. Pero no nos va a cobrar 50 lucas, como el culero de ese... Es lo que puso la plata del viejo Muscara, pues. El viejo es el que dijo la plata. 50 lucas. Sí. ¿Se cumplió? ¿Esa veía de Muscara, no? Sí. ¿Ese son de confío, entonces, si le ponemos plata? Sí, sí, el viejo sí. Uno está publicada, ¿cómo se va a meter con el botón? Cruz Mandur la mete en cana, el otro día la vi, ¿puedes creerlo? ¿Es Magalí? Sí, tiene que se levantarle la cabeza, por supuesto. ¿Por qué no lo sé? El botón de droga. ¿Y qué la ayuda es? Se la pincha. La están haciendo caminar, ya va a caer de nuevo. No, pero si la con ese cojón y no... Espera, júte, que no. Bueno, pero ella tiene una ayuda grande, el Lauro. ¿El Lauro qué pasa con el Lauro? ¿Y el Lauro no es amigo de ella? Sí, pero el Lauro se ha puesto al lado mío. Sí, él fue a verlo a casa, ¿sabes? Si hago un gol que dice que el Lauro lo defiende a él, ¿qué es lo que le hace? La buena tranquila. No, pero el Lauro tiene muy mucho tiempo con el Magalí. ¿Se acuerdan cuando le hicieron cagos los hermanos? ¿El Magalí? Claro, pero no te cuento el cumpleaños de él, cuando le pegaron la boya de Marcaña, el Lauro. No. Y figuran los rostros, todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!